Amigos, seguimos hablando de este hombre magnánimo y generoso que es Antonio José de Sucre. Miren, si vemos todos los héroes de la independencia, a todos les podemos conseguir un defectico. Pero yo los reto a que le consigan un defecto a Antonio José de Sucre. Les puedo decir que como héroe de la independencia fue el hombre perfecto. Jorge, estábamos hablando de que ellos, Bolívar y Sucre, tenían una gran amistad desde que se conocieron en 1814 y Sucre se va a Angostura, él rehúsa a reunirse en el Congreso de Cariaco, se va a Angostura y después viene el primer hito militar, vamos a decir, el primero de sus dos grandes inmensos hitos militares que es Pichincha. ¿Por qué no nos cuentas un poquito cómo llegó Sucre de Angostura a Pichincha? Fíjate eso que estás nombrando de la confianza que ya tenían este muchacho en Angostura. Bolívar le encarga a Sucre una misión delicadísima. Le entrega 80 mil pesos, que eso era una fortuna para buscar armas, fusiles y pólvora allá en las Antillas. Cosa que Antonio José lo hizo impecablemente. Fue y las trajo sin que le faltara un solo peso, un hombre de probidad absoluta. Y bueno, volviendo a tu pregunta, ¿es necesario hacer este tipo de acotaciones? Vámonos hacia 1819. Ya Simón Bolívar había atravesado los Andes neogranadinos, había liberado a Boyacá y Bolívar tenía en plan, imagínense, el inmenso Simón Bolívar de volver a liberar a Venezuela para preparar carabobos. Envía a Antonio José hacia Guayaquil, que los guayaquileños ya se habían, ¿cómo te decirte?, se habían levantado a favor de la República y nombraron al jefe, al poeta José Joaquín Olmedo, guayaquileño. Envía a Sucre a apoyarlo con mil hombres y bueno, mientras Bolívar se iba a encargar de carabobos. Entonces, triunfa Bolívar en carabobos y se viene hacia la campaña del sur. Aquí vemos algo muy interesante y nos vamos adelantando en el tiempo. Sucre estuvo ahí esperando siempre al libertador, armando el ejército para empezar otra vez las hostilidades. Bolívar se viene por la Nueva Granada y llega, el 7 de abril se da el combate a las faldas del volcán Galera, llamada la Batalla de Bomboná. Es muy sangrienta, ¿no? Una de las batallas que más les ha costado a los republicanos, se perdieron mucha gente y no tuvo un vencedor claro entre el español Basilio García y el libertador Simón Bolívar. Bolívar se va hasta Pasto y recordemos que los pastuzos siempre han sido realistas, bueno, furibundos, ellos no querían saber nada ni de independencia ni nada por el estilo y se encuentran en Pasto con Basilio. Basilio García estaba cerca, ya estaba muy cerca de haber otro combate ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que Basilio García se rinde ante Simón Bolívar y Bolívar se queda sorprendido. ¿Pero qué fue lo que pasó? Este señor se rinde ante mí, que Basilio García le había llegado la noticia de que un muchacho que no se sabía, Bolívar no sabía dónde andaba Sucre, libera Quito, la intendencia de Quito. ¿Cómo fue esto? Venía Sucre subiendo desde Ambato, vemos en el mapa está el sur, viene subiendo para tomar Quito, que estaba el señor Melchor Aymerich, el realista Aymerich, protegiendo de verdad con consolidez a la ciudad. Ahora pasa Antonio José de Sucre, sube el Cotopaxi, que el Cotopaxi son casi 6.000, el volcán Cotopaxi, 6.000 metros de altura, viene y se acerca al volcán Pichincha, que son como 5.000 metros de altura. En la noche del 23 de mayo, sube con su ejército más o menos unos 3.200 hombres y al amanecer ya está enfrente de Aymerich. Se sucede la gloriosa batalla de Pichincha, que con la victoria total de Sucre, ya liberan lo que es hoy en día a la hermana República del Ecuador. Y algunas cosas que es asombrosa, Jorge, si nos hacemos un ejercicio de imaginación, si Aymerich gana la batalla, seguramente fusila a Sucre. Pero Sucre ganó la batalla y más bien hizo un tratado, en el que la primera era que los españoles iban a salir, los realistas, iban a salir con honores. Con honores militares. Y Aymerich se podía ir donde quisiera con su familia, le da pasaporte a todos los que hayan tenido una opinión distinta y se quieran ir. O sea, la generosidad de Sucre, de verdad que es algo que no tiene, yo creo que no tiene parangón ni en América y posiblemente en el mundo. Exactamente. No, de verdad que este personaje Sucre es admirable y después de esta batalla, él tiene después su siguiente hito, que es la batalla de Ayacucho, que es el sello de la independencia de América. Pero para eso vamos a tener que hacer un programa entero, pues esa campaña del Perú. Pero para despedir este programa, ahora me gustaría que nos des un abreboca de cómo fue esa campaña del Perú, los principales hitos de los cuales vamos a hablar en profundidad en el próximo programa. Sí, aquí vamos a ver cómo es que Antonio José de Sucre se hizo el gran mariscal de Ayacucho. Recordemos que con la gran victoria de Pichincha, el libertador lo ascendió a general de división, el altísimo rango de general de división. Vamos a ver cómo fue que Sucre, este muchacho de 28 años, pudo lograr derrotar al último bastión gigantesco realista que quedaba en Sudamérica, que era el virreinato del Perú. Era el señor virrey de la Serna con 20 mil hombres que estaba. Y ya veremos, fue como Simón Bolívar y Antonio José de Sucre, con mucho menos soldados, y recursos pudieron imponerse. Jorge, de verdad que te doy las gracias por este primer programa de Antonio José de Sucre, pero ya mismo vamos a preparar el siguiente programa en que vamos a hablar de esta campaña gloriosa para el ejército venezolano y para toda la América del Sur. Y amigos, ahora vamos a nuestra acostumbrada sesión, Educando a Nuestros Padres. Educando a Nuestros Padres Miren amigos, la vida entera del mariscal de Ayacucho es como les digo siempre, un Educando a Nuestros Padres. Esta persona que paga con generosidad hasta a sus adversarios. Esta persona que a pesar de sus grandes logros siempre mantuvo la modestia. Y yo en este Educando a Nuestros Padres es que le pido que imiten al gran mariscal Antonio José de Sucre, que fue el hombre más generoso de América, que se ganó el título del Abel de América y nosotros le podemos decir el Mahatma de América, el alma grande de América. Ese es Antonio José de Sucre. ¡Gracias!